Sancoyo.com, webcine y noche de rock'n'roll presentan, para ti, para todos, historia del rock en Lanzarote. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este año vería nacer en Lanzarote la primera banda psicobili de la historia del rock en la isla. El mismo en que Barricata sacara su doble directo y la polla reco nos dijera aquello de ellos dicen mierda, nosotros amén. Ese mismo año, en el verano de 1990, vería la luz por primera vez inadaptados. Esta paz, un miletargo ha terminado, una progresa que debo cumplir, un poco tiempo ha pasado, última vez que te vi. ¡Gracias por ver el video! 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 Dos amigos, Carlos Brito Bajo y Javi Fuentes Guitarra, deciden montar su propia banda para darle algo de pitilla a la cosa. Se les une Bulli Tambores y R. Berridos. Así empiezan a agitar el muero musical Conejero con una mezcla del rock and roll más salvaje de los 50 y 60, más hardcore punk, más surf music, completándolos todo con una iconografía y letras de horror serie B y algunas de contenido más combativo. Tras varios conciertos y la grabación de su primera demo en verano del 91, fueron finalistas del sexto certamen de pop rock de Canarias, tocando en Las Palmas en un concierto de moledol que abrió un hueco para la banda dentro del panorama rockero canario. En 1992, inadaptados deciden prescindir de las labores de R. y se quedan como trío, alternándose entre Carlos y Javi en la tarea de cantar. Este periodo quedó marcado por un cambio en el sonido, que se aleja solo un poco de la velocidad jarcoreta para evolucionar a un rock and roll garajero mezclado con un punkabilly gamberro de antes. De esta forma dan numerosos bolos, entre ellos uno en la prisión de Lanzarote y el festival Rock contra la Guerra, celebrado en Las Palmas en 1993 como rellazo a la guerra de Bosnia. Graban su segunda demo, que es interpretada en el programa Enróllate de Televisión Española en Canarias. Esa misma cinta es escuchada en todo el territorio nacional a través del programa Diario Pop de Jesús Ordovás en Radio 3, en un especial dedicado a las nuevas bandas del archipiélago. Amor Zombie suena en todos los radiotransistores del país y son llamados los Cramps Canarios. En 1994 se graba una nueva demo en directo en Arrecife y pocos días después se incorpora Antonio Fuston a la hermandad inadaptada como guitarrista. Otra vez como cuarteto, el grupo gana en potencia y tras el rodaje por la isla vuelven a Las Palmas para tocar en La Fábrica, conocido local de conciertos en la capital. En Arrecife en abril de 1996 son llamados para tocar en la segunda edición del festival Underplátano en Las Palmas y aprovechan para grabar su primer EP, Inadaptados, gracias a Domingo Soviet Love y su sello Ruin Records. El tema en el estado salvaje habla el Diario Pop de Radio 3 varias veces. Inadaptados siguieron dando guerra hasta 1998, año en el que grabaron en Lanzarote una demo de seis temas en vista de la publicación de un disco y una gira peninsular que nunca llegaron a ver la luz. Dos de esos temas son los que se pueden escuchar en su MySpace y también descargarlos. Desde este espacio, Inadaptados, queremos agradecer el apoyo de todos, todos los, las que de una manera u otra estuvieron con nosotros durante esos ocho años de velocidad y rock and roll. Aloha from hell. Esto lo leemos en el MySpace de la banda Inadaptados. Y hoy quiero contarte una tiempa historia de amor, que no somos todas, hasta te la hará el corazón. Que No sales en los Nbanfiá de irseis al ver el mismo que se ha realizado en Lanzarote un día de nada. Y hoy quiero contarte una tiempa historia de la bebé. El brillo loco de su querer tiene que verte y ella va todo lo que ahora vende. Celebrando un baile Un baile de sangre a la noche Ocho de contarte Una tienda de historia de amor Que más como toda Esta te hará el trabajo De los dos de los ventas Que nos reunimos Y que nos fueron Y que nosotras de ti Nosotras salen Corazones de sangre Los dos de los que El brillo, los dos de los de los de los delitos A todos los calabones Celebrando un baile Mientras contactamos telefónicamente Con Javi Fuentes Guitarra y vocalista de Inadaptados Vamos a escuchar una de las bandas Por la que se sintieron bastante influenciados Una banda de Gran Canaria Llamada Los Dalton Un isotema Balloon Room Blitz ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 En un hotel así, encantador y tal, muy clásico y tal, ahí, donde, bueno, el dueño decía, bueno, que él se enorgullecía que habían ahí pasado personalidades importantes a alojarse y tal, ¿no? Le decimos Franco, dice, que se quedó ahí alojarse, ¿no? Franco, pues bueno, mira tú, mira tú por dónde vamos a alojarse, donde se quedó Franco. Y el dueño de los, cuando le preguntó a Domingo y tal, oye, ¿y el grupo este que viene a Nazarote, cómo se llama? No, no quería decir el nombre, nada, pues nada, un grupo de Nazarote así, roquerillo y tal, pero vamos, que está muy bien, son buenas, buena gente, pero sí, ¿cómo se llama? Inadaptado. Silencio ahí, entonces se quedó inadaptado, y mi madre, mira, a ver, no sé qué, qué van a hacer estos tíos aquí, y tal, ¿sabes? Y fue eso, ¿no? Y fue gracioso. Y no sé, no sé cómo, yo ahora que, pues no recuerdo, pero vamos, fue un poco muy divertido. Nunca más lejos de la realidad, ¿no? Que simplemente era el nombre de la banda, pero que no eran unos, pues sí, eran unos inadaptados, al menos musicalmente sí lo fueron, y lo son. Pues sí, en sentido de, claro, inadaptados, pues, yo creo que sí, hombre, lo que es musicalmente, pues mira, fue una banda que sí, que no, la verdad es que aquí en Nazarote, pues, yo creo que no hubo, en ese estilo, no hubo, no hubo bandas así, ni, me atrevo a decir que hasta casi en Canarias, excepto algunas, como antes has puesto a los Dalton, por ejemplo, que nos influenciaron mucho en su época, y algunas más, pero de rock and roll, en el plan que nosotros tocamos, ¿sabes? A lo, a lo, a lo bruto y, y sin, ¿sabes? Y a toda velocidad, pues no, no había muchas. Había así de hardcore, de punk y tal, que había más de metal y eso, pero de este tipo no había muchas. Bueno, también estuvieron en el Enróllate, en la televisión, aparte de, del, del diario Pop, y en Radio 3, pues, Enróllate, bueno, que en aquel momento sacaron a casi todos, bueno, no a casi todos, pero una gran mayoría de las bandas más, más importantes de, de Canarias, y entre ellas estuvieron actuando ustedes, ¿no? ¿Qué tal fue esa experiencia en, en la caja tonta? Pues sí, también, también fue, también fue una anécdota curiosa, porque, porque claro, era un, era un playback, y nosotros tocaban en directo, y nosotros no habíamos hecho un playback, vamos, yo los playbacks que había visto eran los playbacks del barrio, ¿sabes? Así, pero nunca habíamos hecho un playback. Y era, bueno, nos sentíamos un poco ridículos, ¿sabes? Porque, claro, tenías que tocar ahí al ritmo de la canción, habías por unas, unas altavoces y tal, y era la peña ahí, del programa, ahí sentada, el público, ahí sentado y tal, ahí, todos muy, todos muy modositos ahí y tal, y tres pedazos de cámaras, estas de, de plató de televisión, estas gigantescas, con su, con su, los carritos estos que llevan, no sé cómo se llaman, las dolly estas que llevan ahí para moverse y tal, y se movían continuamente, no sé qué, para tomar los planos, y nos, coño, esto qué coño, eso, nosotros tocando ahí, ¿sabes? Y fue un momento, ¿sabes? Como que, joder, esto que, la experiencia de la tele, que es lo que no la conocíamos, ¿sabes? Bueno, ahora nos plantamos ya en el año 2009, y aparece Zombie Record, Zombie Record, Zombie Rocker. Zombie Rocker, no, Zombie Rocker. Zombie Rocker. Un proyecto que no tiene nada que ver con Inadaptado, pero que sí son los mismos miembros de Inadaptado. Pues sí, somos los mismos que creamos Inadaptado, o sea, Carlos, Bull y yo, y todo esto, porque la verdad es que sentíamos, después de casi diez años, que, bueno, empezamos a ensayar en el 2007, a finales, más o menos, del 2007, sobre lo que es Zombie Rocker, y habían pasado, pues, casi diez años, desde el 98, casi diez años sin tocar, y la verdad es que sentíamos poco a poco, bueno, ya de atrás, vamos, ya teníamos un, bueno, yo por lo menos tenía un mono increíble de volver a tocar, y yo creo que todos, los demás también, tanto Bull y como Carlos, y, y nada, y tenemos que poner, vamos, que nos pusimos en contacto, tenemos ganas de ser un chico otra vez, y nada, y hablamos y tal, y empezamos a ensayar, y nada, y aquí estamos otra vez, bajo otro nombre, porque la verdad es que, aunque seamos los mismos, ¿sabes?, musicalmente, nos apartamos un poquito de lo que es la música, el estilo de Inadaptado, aunque en algunas cosas se puede parecer, incluso rescatamos algunos temas Inadaptados, pero es otra historia, y entonces, pues, decidimos cambiarnos el nombre y seguir bajo otro nombre, pero queremos que seguimos rockeando como... Sí, sí, y sin parar y por muchos años, y que uno los vea. Paralelo a Inadaptados existió también otra banda que se llamó Quintra Fandango, eso fue un proyecto paralelo que también tuvo su buena trayectoria y su buena aceptación, incluso grabando varios, bueno, grabaron un EP, compartieron, aparecieron en recopilatorio, pero eso fue algo paralelo, pero casi con los mismos componentes de Inadaptados menos uno. Sí, y bueno, ya unos años después, la verdad, en 94, 95, muy bien, no fue en 95, y lo formamos, que ya estaba Inadaptado desde hace un añito o dos por ahí, como guitarrista, y, pues nada, formamos Antonio y yo, en principio porque queríamos dar salida a otra música, a otro tipo de música que escuchamos, que nos encantaba, un rollo más sucio, y muy macarra y muy punk, en el sentido de, bueno, tocamos sin bajo, una batería, media batería, y también sin saber tocar la batería, porque ni Antonio ni yo éramos batería, ni sabíamos tocarla, pero bueno, escuchamos a grupos como, no sé, grupos como los Oblivion, como la Blues Explosion de aquella época, que era un estilo muy primitivo, de rock and roll, basado en el blues, el rockabilly, pero muy, todo, de una forma muy sucia y muy, y muy, muy brutal, y entonces, pues decidimos montar un grupo en ese plan, y lo hicimos, que empezamos a grabar unas cintas en los ensayos, bueno, de hecho, grabamos los ensayos, y eso lo convertimos en pequeñas maquetas, que empezamos a distribuir por ahí, en casetes, y algunas de esas llegaron a Las Palmas, y las escucharon gente de allí, gente del sello de Ruin Récord, y a la prensa de allí, y se formó un revuelo de repente, o sea, no llevamos ni apenas, ni, vamos, meses, meses ensayando, y nos llamaron para tocar Las Palmas, ¿sabes? De hecho, nuestro primer concierto de Quintra Fandango fue en Las Palmas, la gente nos conoció aquí, después de tocar Las Palmas, fue un revuelo súper loco, de repente, que no nos esperábamos, ¿sabes? Nos cogió sorpresa, y fue, la verdad es que también fue muy, fue muy divertido también. Sí, y tanto inadaptado como Quintra Fandango tuvieron una, una vida bastante interesante, pletórica, llena de, de música y de, y de historia, hoy tenemos a Zombie Rocker, proyecto que, como ya decía Javi, no tiene nada que ver con, con inadaptado, no tiene nada que ver a excepción de que son los mismos miembros de, de esa, de esa banda ya desaparecida. Javi, darte las, las gracias por haber estado ahí, vamos a seguir, ya casi terminando, esta historia del rock en, en Lanzarote, que abrían ustedes, inadaptado, y vamos a cerrar con un tema que se llama En la, en la mansión, que fue uno de los temas que incluí, que iban a incluir en SLP que nunca se llegó a, a grabar. Si quieres presentarlo, pues, mira, tienes los, los micros abiertos, y tú que tienes ya experiencia en esto de, de la radio, pues, pa'lante. Pues, pues, pues sí, pues nada, pues, a escuchar todos y a, a rebotar todos con, con, con la mansión de, de inadaptados. Y, ah, y si me permite. Sí, dime, dime. Cáncer que volteo. Sí. Eh, nada, nada más que decir un poco de publicidad, si, si no, eh, Zombie Rocker tocamos el sábado, este próximo sábado en, en la, en Famara, en el, en la, en la cláusula del festival de surf, que se está celebrando ahora ahí, el campeonato de surf, y que nada, que estaremos Zombie Rocker allí tocando el, el sábado, a, a partir de las nueve y media, solamente eso. Pues, el sábado todos a, Famara, a ver a Zombie Rocker, si no lo han visto en algunos de los, de los conciertos que han dado por aquí, por, por Arrecife. Eh, cerramos hoy, el programa, cerramos con, en la mansión, cerramos con, inadaptados. Y, ah, y si, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!